A propósito de la recuperación y próxima reinauguración del parque de Sousa de Carmendia Leáñez de la CGR, pautada para el próximo 6 de octubre, la familia de este máximo órgano Contralor realizó un arduo trabajo para contribuir con la recuperación del centro recreacional, realizando actividades de mantenimiento y desmalezamiento de las áreas verdes del parque. Gracias a esta actividad podemos contribuir con el mejoramiento del medio ambiente. El parque Sousa de Carmendia Leáñez es un proyecto de generaciones. Así como Contraloras y Contralores somos todos y todas, ahora equipo en recuperación del parque Sousa de Carmendia Leáñez tiene cuenta con un gran equipo conformado por todas y todos, la familia Contralora para llevar a cabo esta recuperación. que ha comenzado con mucho éxito. Vamos a tener el apoyo de la Asociación de Jubilados y Jubiladas para reabrir, retomar la Casa Club. Vamos a tener el apoyo de mucha gente externa, de muchas instituciones, para sacar adelante este famoso e inolvidable parque. Centro de Recreación y Turismo para todos los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría General de la República, extensivo pronto al Sistema Nacional de Contralor Fiscal. Nos encontramos aquí en nuestro maravilloso parque, en esta recuperación, con todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias que conforman la familia CGR. Todos estamos muy animados, muy contentos con esta recuperación y a los compañeros que nos han venido, los invito a que se animen, que vengan al parque, estas instalaciones son fabulosas y aquí podemos disfrutar y pasar un rato en familia muy agradable. Estamos acá en el Parque Jesús David Armendia Leáñez, en esta jornada específicamente vinculada y orientada a lo que es la recuperación de este espacio que sirve para la dispersión de cada una de las personas que forman parte de la Contraloría General de la República, así como de las familias de esta familia Contralora como tal. Esta jornada cuenta con la participación de justamente sus funcionarios, quienes desde este lado y desde todas las instalaciones que tiene el parque, están con sus instrumentos, con sus materiales, dándole ese granito de arena que decía la campaña, porque el proyecto y el Parque Jesús David Armendia es un proyecto de generaciones. Me parece excelente idea de la máxima autoridad y todo el tren directivo de la Contraloría General de la República, el apoyo tanto de nosotros los funcionarios como de ellos para la recuperación del parque, ya que nosotros damos nuestro granito de arena para el funcionamiento del mismo.